Bueno, último bloque de Animalandia, Jessy, llega tu momento El momento más esperado por mí y bueno, por la gente que también nos pide Que, bueno, les gusta a todos el compilado de bloopers y videos graciosos de los animalitos Así que bueno, mírenlo Ya no, tanta gente Cómo, cómo no, cómo, no, cómo, 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 cómo ¡You're my mommy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!